Si que tienes, si que tienes, uno se ha salido como estoy Que me mira, que me mira y me mira con amor Si que tienes, si que tienes, me mira, me mira como un sol Y me mira, me mira, me mira como un sol Llena tu sopa, cierra y toma, casi cerrado me gusta más Llena tu sopa, cierra y toma, casi cerrado me gusta más 25 limones, pida de una rama Ría de 150, por la maría Toma, 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 que te voy a dar Una guayabita verde de mi Guayabá A la una, a las dos, y a las tres De tu mañana, la me canto de guayita, que se me abriendo la gana Y te beso de querer, amusemos, 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 que me canto Y te beso, te beso, te beso de querer Por mi, gran, la luz es así Si la mañana no me貸, su acquiring a la luz La mirada no es así, mi idea no te quede Penísimo limones, que de una rama Y amanece 50 y por la pembra Toma, 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 toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, para una, para dos, ya las tres Tengo mañana, no me caes lo que te pido Ya me abierto la gana, anda puesta la cocina Y me acompaña tu hermano, no me caes lo que te pido Ya me abierto la gana, anda puesta la cocina Y me acompaña tu hermano, no me caes lo que te pido